Gas para mi barrio. Presente. Y para toda la provincia. Presente. Agua potable para miles de cordobeses. Presente. Hospitales. Presente. Escuelas Proa. Educación para los niños. Presente. Parques industriales que potencian la economía de nuestra provincia. Presente. Industria que genera empleo para miles de familias. Presente. Rutas que nos acercan. Presente. Fuentes que nos unen. Presente. La provincia trabaja hoy, en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan y que el futuro es ahora. Ese es el verdadero significado de hacer grande a Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente.